Piotr Ilyich Tchaikovsky es el compositor clásico ruso más escuchado en el mundo. Las piezas del músico nacido en la provincia de Vyatka se escuchan de manera constante hasta nuestros días, a pesar de haberse tratado de un hombre del siglo XIX. El autor de la música para el ballet clásico El Lago de los Cisnes, creció en un ambiente rodeado de melodías y conciertos, aunque inició con la carrera de derecho que ejerció por un tiempo. La creación del Conservatorio de Música en San Petersburgo reorientó su pasión y a sus 25 años ya había estrenado su primera composición para orquesta. Su constante preparación trajo poco después la Sinfonía Nº 3 en Re Mayor, que dio vida al ballet El Lago de los Cisnes, que estrenó en el Teatro Bolshoi de Moscú en 1877. Una década después, el considerado por sus biógrafos como tímido y extremadamente sensible, compuso el más famoso de todos los ballets del siglo XIX, La Bella Durmiente, situación que lo llevó por el mundo con un prestigio que no imaginó. Tras un viaje por Estados Unidos, Tchaikovsky, de quien se decía mantenía un terror extremo al pararse frente a una orquesta, regresó a Rusia para escribir la música para el clásico navideño de El Cascanueces, así como la Sinfonía Nº 6 en Si Menor. Su constante estado depresivo, a causa de una homosexualidad reprimida según sus biógrafos, no afectó la proliferación de sus creaciones de quien se considera uno de los compositores románticos por excelencia. Su repertorio, que va desde sinfonías, conciertos, óperas y piezas para ballet, ha hecho que se mantenga como uno de los autores más reproducidos por orquestas y compañías de danza alrededor del mundo. A pesar de su repentina muerte a los 53 años de edad por una epidemia de cólera. Con información de Angélica Guerrero, Notimex.